Al alrededor de unos 400 conductores agremiados a Fénico Taxi serán capacitados en diferentes temas, entre ellos educación vial y atención al cliente, por lo que el presidente de dicha cooperativa remarcó que es importante que el sector selectivo también sea capacitado en dichos temas. Estos grupos van a estarse organizando en dependencia de los turnos con que ellos trabajan y en los días que sean disponibles para tratar de afectar lo menos posible el funcionamiento de ellos. Recordar que para ellos cuatro horas de estar invirtiendo en capacitación también tiene alguna afectación si no pueden laborar en sus turnos. Entonces tenemos que tratar de organizar bien estas cosas. En el caso de los cuadros directivos, pues eso se hace con mayor facilidad porque eso va en dependencia de los tiempos de los compañeros que están a cargo de las diferentes organizaciones. Esperamos nosotros que este esfuerzo que estemos haciendo, ojalá pues y si es así, como vimos que el trama y la policía estuvieron haciendo un esfuerzo con el transporte urbano y si de alguna manera también tienen esperanza en hacerlo con, o tienen planes de hacerlo con el sector selectivo, esperamos que haya un enfoque dirigido también a los taxistas individuales y a las otras cooperativas no integradas porque es importante pues llegar a estos segmentos que nunca han sido atendidos y que de alguna manera requerimos pues mejorar su funcionamiento para mejorar la atención a los usuarios. Se estima que en Managua hay unos 12.000 taxis autorizados, de esos 800 son agremiados a Fénico Taxi. Evidentemente que como es conocimiento de todo mundo hay una cantidad de ilegales que andan por ahí, que ha habido algún esfuerzo de parte del IRTRAMA por tratar de controlarlo pero no ha sido lo suficiente y aún persiste este problema que tenemos. Igual pues como tenemos la dificultad con el tema de las mototaxis que ahí andan también metiéndose en los cascos urbanos donde no están autorizados a brindar el servicio. Entonces de estos 12.000 nosotros en Managua tenemos alrededor de 800 y algo de compañeros, socios y evidentemente una buena cantidad de conductores. Pero los planes nuestros no solo tienen que ver con el tema de los conductores sino como también ya te dije en tema organizativo. Noticias 12, Darlen Tellez.